El forado en la pista se produjo a causa de la rotura de una tubería de desagüe en la segunda etapa de la urbanización Santa María. Hasta este lugar llegó personal de Sedalit para cerrar la zona y empezar con los trabajos de mantenimiento. El forado se habría producido hace cuatro días según el testimonio de algunos vecinos. No, no, lo que pasa es que se ha pasado y se ha hundido. No creo que no está bien arreglado, se ha hundido. La cuatro días se traiga, la cuatro días. Ahora, pero ustedes sí tienen agua, tienen todo su... Sí, todo, todo. ¿No ha afectado? No, no ha afectado. Bueno, están cerrando la calle por precaución entonces. Por precaución, sí. Entonces vamos a reembolizar ese... Perfecto. De acuerdo al trabajador de Sedalit, esta situación se podría volver frecuente con el incremento de las lluvias que al ingresar a las redes de alcantarillado originan su colapso. El mal estado de la tubería que ocasionó el forado en la pista se produjo por la antigüedad de la red que tendría más de 15 años.